¿Qué tal amigos? Mi nombre es DJ Máximo y en esta ocasión voy a estar comentándoles un poco sobre lo que es el módulo 5 de la tiranía de los dragones en Neverwinter. Bueno, para aquellos que recién inician o recién están volviendo al juego después de un tiempo de haber estado ausentes, les voy a comentar más o menos de qué se trata este módulo y qué es lo que podemos obtener en el mismo. Bueno, para comenzar les muestro más o menos lo que es la pestaña en donde se describe la campaña. Para los que ya han realizado campañas anteriores, bueno, y para los que no, estas campañas habilitan al llegar al nivel 60. Tras una serie de emisiones. Y si damos clic en los casilleros vamos a ver que nos pide prerequisitos para ir completando cada casillero. Y nos muestra las recompensas que nos va a ofrecer por completar los mismos. Básicamente para completar casi todas las casillas nos va pidiendo monedas de dragones. Estas monedas las vamos a obtener a lo largo del mapa en diferentes misiones. Aquí les estoy mostrando el mapa y más o menos con el cursor del mouse les estoy señalando las zonas en donde aparecen 5 dragones. Aquí, aquí donde están las manchas, como pueden apreciar. Estos son los puntos en donde aparecen los 5 dragones. Estos dragones van a darnos como recompensas, tanto sean partes, piezas azules de equipamiento, o sea, las que llamamos en el juego piezas raras. Y las monedas con las cuales podemos ir habilitando los diferentes bloques de la campaña. Bueno, aquí donde estamos viendo este dibujo, esta ensiña. Vamos a ver si podemos montar un poco más el zoom al mapa, así se lo muestra mejor. Aquí en esta zona tenemos que está el templo de Tiamyat. Tiamyat es una diosa de 5 cabezas, un dragón con forma de... Una diosa con forma de dragón de 5 cabezas, el cual hay que derrotar aproximadamente cada una hora. Bueno, ¿qué nos da esta diosa por derrotarla? Porque no se la puede matar, sino que se la puede derrotar nada más momentáneamente. Nos va a dar como recompensa... Estas monedas están aquí debajo. Las Dragon Hoard Coins. Estas son monedas necesarias para ir destrabando, desbloqueando cada bloque. También nos va a ir dando estos pergaminos. Esto nos los dan con las misiones. Estas insignias también lo dan las misiones diarias que vamos a tener de esta campaña. Estas que están aquí. Y estas otras, con una forma de una piña truncada, son las Linux. A favor de Linux, que son las recompensas que nos da por derrotar a Tiamyat. ¿Qué podemos conseguir con esas Linux? Algo muy importante para el personaje. Y es lo siguiente. Vemos que aquí dice Tiranía de los Dragones, la parte de la campaña. Y debajo está el store, el almacén, donde podemos comprar diferentes cosas que nos van ofreciendo a lo largo de esta campaña. Tenemos tanto piezas de equipo como lo son las botas, los brazos. Estos libros son necesarios para desbloquear los booms que ofrece la campaña, que son los siguientes. Aquí lo estamos viendo. Podemos ganar puntos de vida máximos, podemos ganar 200 puntos de vida, digo, de poder. También podemos aquí, ven que ganamos 200 de Critical Strike. 200 de Deflexión. 200 de Defensa. 200 de Armor Penetration. 200 de Regeneración. 200 de Rating de Dragon Team, que es el robo de vida. O ahí estamos escuchando justamente los dragones que aparecen a lo largo de la campaña. Y los últimos booms, que son estos que están aquí. Cuando completamos esto, estos 5 booms, vamos a tener la posibilidad... Eso se completan al completar estas 3 casillas que están aquí. Vamos a tener... Estas 4, perdón. Vamos a tener la oportunidad de reforzarlos a estos últimos mediante este boom que está aquí. A este boom, o bono en español, lo podemos conseguir mediante un libro rojo. 30 de estas linux. Estas linux. Y un poco de Ad. Y las monedas que ya antes habíamos mencionado. Aquí también podemos reforzarlos aún más. Este vendría a ser el séptimo. O sea que en vez de 5, como nos muestra aquí, tendríamos 7. Para el séptimo nos va a pedir... Perdón, es que esté aquí. Nos va a pedir 50 de estas linux. Y dos de cada libros. Dos libros, uno de cada uno. Uno azul y... Verde, perdón. Y el otro rojo. Estos dos se pueden adquirir. O este también. Todos los se pueden adquirir en casa de subasta. Estos libros también. Que además, ahora en un instante les voy a mostrar en dónde los pueden también conseguir a lo largo de la campaña. Este es muy económico. Y estos dos son más caros porque son más difíciles de obtener. Bueno. Voy a mostrarles un poco cómo se desarrolla la campaña. En estos tres bloques iniciales nos va a ofrecer como recompensas una capa y un enchant pequeñito. Es una capa rara. Ya la segunda fila nos ofrece una capa épica y un enchant. A la izquierda vamos a tener que nos va a ofrecer un cofre. En este cofre podemos obtener una pieza épica que es random. O sea, puede salir cualquier pieza. En este otro vamos a obtener un enchant épico. Este enchant épico, el Lesser Dragon Hoard Enchantment, o encantamiento pequeño del dragón, es un encantamiento que nos permite, o nos brinda la posibilidad de 1% de suerte o de posibilidad al matar un add para obtener de ese add una piedra de refinamiento, de enchant o de, por ejemplo, de artefacto. Una piedra de refinado. Cuántas más de estas equipemos en el equipo, más vamos a poder refinar. Más posibilidades, perdón, de obtener una mejor piedra de refinado. Obviamente que estas no las vamos a poder insertar en cualquier ranura del equipo. Voy a mostrarles en un momento cuál es el equipo en el cual se puede insertar, que es este aquí. El equipo de dragón, que es el que va dando a lo largo del módulo, perdón, de la campaña. En los brazos, aquí podemos poner una. En la parte de utilidad de este equipo. Brazos, piernas y casco. O, por ejemplo, en el cinturón. En este módulo también tenemos la incorporación de artefactos que hacen juego, o son un set de tres piezas, que es, por ejemplo, artefacto, cinturón, un artefacto que vendría a ir equipado aquí, el cual no he obtenido aún. Y el otro artefacto vendría a ser una capa. Si me voy a mostrarlo, lo tengo aquí guardado. Es esta capa. Y como pueden ver, nos ofrece un bono que dice tres de estas piezas. Da una posibilidad de obtener un daño adicional irresistible. Es una posibilidad del 10% del daño base de tu arma. Las armas de este módulo son muy buenas. Como, por ejemplo, en este caso, con el personaje que estoy, es un Control Wizard. Es un orbe, un dragón. Y la mano secundaria que hace juego con ese orbe es un talismán. Este orbe ya se lo puede dejar a nivel épico, al nivel 34. Y a nivel 14 se lo puede dejar a nivel raro. Ya a nivel raro el orbe es superior a los orbes de Valindra, de la unión de Valindra. Y el talismán tiene otra facultad que quiero destacar en este video, y es la siguiente. Vamos a ver que aquí debajo dice, para los que tienen en el juego en inglés, Manage Artifact Powers, o manejo de los poderes del artefacto. Si le damos un clic aquí, podemos ver que se abre una ventana. Aquí nos dice que el stat máximo, el stat, perdón, se incrementa al desbloquearlo al nivel, al rango 35. Dice lo que nos va a ofrecer. Y aquí, por ejemplo, nos da como beneficio un poder pasivo. Los poderes pasivos son los que, por ejemplo, yo no estoy utilizando para dañar. No lo lanzo, no se ve que lo lanzo, sino que siempre está activo. Y está en un modo, vamos a decirlo, como incógnito. Nadie ve que yo estoy usando esto, pero en realidad sí lo estoy usando. Bueno, tenemos aquí presente que hay 3, 6, 10 poderes que podemos desbloquear. Cada uno de estos poderes se desbloquean mediante un pequeño cubo que podemos obtener. Se los voy a mostrar dónde lo podemos obtener para hacer un poco más completo esto. Vamos a ir a esta tienda aquí. Aquí. ¿Tienes diamantes astral para negociar? La tienda astral. Bueno, aquí les voy a mostrar cuál es el cubo que desbloquea ese poder. Está en item especial. Vamos a ver si está aquí. No, está aquí. Aquí está, en consumibles. Es este cubo. Cubo de aumentación. Dale 12k 500 hasta el momento. Bueno, eso desbloquea los poderes que manejamos en el artefacto secundario de las armas del módulo de los dragones. Esto lo podemos equipar y seleccionar cuál queremos que quede activo en este artefacto. Por lo tanto, estas armas hasta el momento, en este módulo 5, son mejores. Ahora voy a mostrarles un poco también dónde se obtienen dichas armas. Lo que es la mano secundaria, la vamos a obtener desde, si hacemos clic en la banderita, arriba, en los iconos de arriba, que nos permite acceder a la campaña. Vamos a ver que debajo del cartel de tiranía dice Mood y dice tiranía de los dragones tiendas, almacén, en inglés. Le damos clic ahí, en el almacén. Y se nos abre la pestaña en donde tenemos equipamiento. La cual nos muestra las piezas de equipamiento. Los pequeños libros que son prerequisitos para ir desbloqueando los boons a lo largo de la campaña. Les muestro que los boons son 5. Vamos a ir reforzando nuestro personaje, habilitando estos boons a lo largo que desbloqueamos la campaña. Y los 5 se habilitan, se desbloquean, se terminan de desbloquear, habilitando el cuarto casillero. El sexto boon, el sexto casillero y el séptimo vienen a hacer un refuerzo de boons. En aquí el sexto, por ejemplo, yo lo tengo ya desbloqueado. Va a reforzarnos uno de estos últimos boons de la campaña. El séptimo lo va a reforzar un poco más. Esgrutar la cantidad de insignias que pide para reforzarnos. Por ejemplo, en el séptimo pide 50 insignias de linux, o favor de linux. Y en el sexto pide 30 de estas linux. Estas las podemos obtener si miramos el mapa. Esta Dungeon, que es el templo de Tiamyat, el cual se habilita cada una hora más o menos. Bueno, para seguir con la parte de la campaña, les muestro que lo más importante es para desbloquear la mano principal, por ejemplo. Para obtener el artefacto con la mano principal, tenemos que llegar aquí. Dice Dragon Forge Artifact. Forja del artefacto dragón. Algo así viene a ser en español. Disculpen mi burdo inglés, pero no tengo estudiado el ingenio. Bueno, aquí vemos que nos pide para fabricar esta pequeña cajita. Diferentes cosas, por preferentes requisitos, como tanto oro o las Howard Coins, estas barras de acero, un hueso de dragón y una gema de dragón. Más estas seis sigils y estos seis pergaminos. Obviamente, como todas las campañas, siempre nos van a sacar algo de ADD para forjar tal cosa. Bueno, ¿qué podemos obtener de esta caja? La mano principal. O sea, si miramos aquí, este es el arma que va a la mano principal. Estas armas, por ejemplo, o estos artefactos, tienen la particularidad de tener una ranura más. Lo cual, si nosotros llegamos a subir al máximo el artefacto, nos va a ser muy útil porque va a ofrecernos tanto más daño, aumentar nuestros stats, como es el poder, el crítico, lo que sea que estemos apoyando en el caso de nuestro personaje. O va a subir nuestro share score, nuestra puntuación de equipamiento. Bueno, continuando un poco con la campaña. Después de desbloquear o cojar este artefacto, tenemos que al costado hay una casilla en la cual nos permite acceder a Shores of Dwarf. Que es una skirmish diaria. A esta la vamos a desbloquear con monedas, oro, pergaminos, insignias y diamantes. Y de este otro lado, una dungeon épica. En la cual podemos obtener como recompensa diferentes piezas de equipamiento, artefactos. En fin, lo usual de recompensas de este juego. En estas skirmish y estas épicas de esta campaña, vamos a encontrar que hay dos cofres. Un cofre común, el cual se nos permite abrir siempre. Y un cofre místico o arcano. Ese cofre místico, para poder abrirlo vamos a necesitar una llave. Por ejemplo, el de Shores of Dwarf pide una llave que se fabrica mediante 10k de ad, pergaminos, monedas, oro y sigil. Esta demora 20 horas en fabricarse, como estamos apreciando aquí. Y esta otra, nos permite abrir el cofre de la dungeon épica de este módulo. ¿Por qué es importante desbloquear esto? Porque en este cofre místico, podemos obtener lo siguiente. Estos libros de aquí. Con mucha suerte podemos sacar estos dos. Y son los que nos permiten poder desbloquear los punts. Es lo más importante tal vez de esta campaña. Ya que en el módulo 5 va a cambiar bastante lo que es la modalidad del juego, las piezas de equipamiento. Y bueno, siguiendo con lo que es el desbloqueo de esta campaña. Tenemos que hay dos módulos previos que son prerequisitos para poder acceder a este que está aquí. Que dice prevenir el regreso de Tiamyat. Una vez que habilitamos por lo menos uno de estos, ya nos permite crear la llave esta que está aquí. Que dice Dragon Queen's Case. Que es la llave que abre el cofre de la dungeon que está aquí en este mapa, Wall of Dragon. La cual se llama Templo de Tiamyat. Allá adentro van a ver un cofre que solamente se abre por esta llave que está aquí arriba. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, a este costado, un pequeño totem, pequeñito, una cosa así, como una especie de estatua, un ídolo pequeño. Al cual al fabricarlo, si nosotros vamos al siguiente lugar, lo voy a mostrar ahora. Ahí nos está indicando el mapa justamente que se acaba de habilitar el Dumpion de Tiamyat. Ahora lo vamos a ver activo aquí, justo en el Templo de Tiamyat. Tenemos cuatro minutos para poder ingresar al mismo. Bueno, ese ídolo, se lo vamos a entregar aquí, en esta pequeña carroza. Cuando... ...está Tiamyat activo, no vamos a poder entregar nada. Aquí, Dragon, no nos va a entregar nada. Pero cuando no está activo, nos muestra aquí debajo la cantidad de monedas que podemos entregar. Esas monedas de dragones se entregan aquí. Y el ídolo ese también se entrega aquí. Entregamos las monedas para aumentar esto que está aquí. Que es contribuciones para elevar el nivel de recompensa que ofrece Tiamyat. Recompensa 1, si podemos apreciar luego, vamos a ver que nos dice como recompensa 1, son tier 1. Bueno, o sea, piezas de equipamiento nivel 1. En recompensa 2 vamos a obtener, por ejemplo, las piezas de equipamiento de la campaña. Que son estas armaduras, son muy buenas también. Son tier 2, no ves ahí. En tier 3 vamos a obtener, por ejemplo, los artefactos principales también. Todos los artefactos cinturones. Y en tier 4 vamos a obtener, por ejemplo, este artefacto especial. Esto supuestamente, yo hasta el momento no he podido sacar, excepto tanto. Bueno, tenemos 4 minutos para ingresar a ese dungeo. Vamos a ir hasta el lugar. A lo largo del mapa tenemos diferentes enemigos, dragones, magos, una especie de gran weapon fighter. Son también enemigos propios de este mapa. O hay también dispersos en algunos otros mapas. Este es un módulo que tiene pequeños bloques aledaños que están en diferentes mapas del juego. Y esos bloques son misiones diarias propias de este módulo. En las cuales obtenemos sigil, monedas, para avanzar en el mí. Bueno, listo. A ver. Vamos a ver qué más nos está quedando pendiente de este módulo. Creo que esto sería todo en este módulo para explicar. Es una breve reseña. Disculpen de lo burro del video. La verdad que es mi primer video. Y han sucedido unas cuantas cosas. Espero que les guste. Y nos estaremos viendo en el siguiente video.